cordial saludo maestro ley martín un cordial saludo también para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá también para el periodista moisés montalvo la escalera al éxito la consejera susie grebs formula esta reflexión sobre la diferencia entre los psicoterapeutas y los conferencistas asesores o consejeros mientras los psicoterapeutas tienden a analizar cómo nos afecta a nuestro pasado los consejeros y conferencistas o asesores se enfocan en buscar y proponer estrategias para cambiar aprovechando nuestros puntos fuertes si hay una gran diferencia no mientras los psicoterapeutas tienden a analizar cómo nos afecta a nuestro pasado los consejeros y conferencistas o asesores se enfocan en buscar y proponer estrategias para cambiar aprovechando nuestros puntos fuertes alguien decía que los conferencistas son muy teóricos mientras que los administradores son muy prácticos pero muchas veces no hay nada más práctico que una buena teoría para que vean una sola frase puede cambiar la vida de una persona en uno de mis seminarios de así se habla en público una ejecutiva de una multinacional dijo una cosa que cambió la vida de otras personas dijo definitivamente uno debe vivir de la manera más digna que pueda con el presupuesto que tenga y ese solo concepto puede cambiar la vida de una persona porque una de las peores desgracias que puede afrontar un ser humano o una empresa es gastar más de lo que gana ese es el origen de todos los males o de muchos males que afectan la tranquilidad del ser humano comprar lo que no necesita con una plata que no tiene para demostrar lo que no es analícelo y coméntelo escríbame conferencista germán díaz arroba hotmail punto com sustituya la imagen que de sí mismo tiene por la del hombre que quiere ser enseñanza del profesor igor trabaje con método con entusiasmo con amor actúe ya como la persona de éxito que ha decidido ser si no hay que quedarse anclado en el pasado cuál es la imagen o qué es lo que usted quiere ser hay algo que se llama visualización visualice cómo es que quiere estar cómo es que quiere ser piensa en eso permanentemente que los pensamientos tienen un gran poder los pensamientos y las palabras tienen un gran poder trabaje con método trabaje con entusiasmo con amor entusiasmo nos enseñaba el maestro de todos los maestros inclusive el maestro del profesor igor pero h morales nos enseñaba que entusiasmo es una palabra que tiene como significado en sus orígenes energía dada por dios eso es entusiasmo es actuar con ganas con positivismo y darle para adelante y trabajar con amor en mis seminarios y en mis conferencias digo que el momento en el que más cerca está un ser humano de dios es cuando le sirve a otro el momento en el que más cerca está un ser humano de dios es cuando le sirve a otro y ese otro quién es su cliente la persona a la que usted le vende o su compañero de trabajo porque muchas veces una persona en una empresa no le colabora a otra y afecta a toda la empresa y terminan afectando al cliente como lo enseñaba otro de mis maestros el doctor gonzalo zuluaga sea un buen recurso para los demás para que los demás sean un buen recurso para usted ideal que esté dispuesto y que esté disponible actúe ya como la persona de éxito que ha decidido ser son las reflexiones que compartimos con ustedes con el único ánimo de dejar una enseñanza porque la vida de un ser humano puede cambiar por un libro que lea o por una frase o por una película o por una experiencia de hecho ese gran periodista norberto vallejo productor de a vivir que son dos días gran creador patrocinador y conductor de mi banda sonora dice que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo y es verdad cuando usted va a un seminario no vuelve a ser el mismo cuando usted lee un libro no vuelve a ser el mismo cuando usted aprende cosas que le agreguen valor una discusión sobre cuál equipo de fútbol es mejor este o este eso qué valor agrega eso no agrega ningún valor lea un libro vaya películas que dejen mensaje lea biografías asista a seminarios y a conferencias para que su mente cambie y para que usted mejore un gran abrazo maestro ley martín pero especialmente un gran abrazo a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa